Música En un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba, oigan esto que pasó Música Todito estaba tan lleno, todito estaba tan lleno, todito estaba tan lleno, señores que apretas son Música Y al quedarse todo oscuras, al quedarse todo oscuras, al quedarse todo oscuras, vino luego el agarrón Música El apagón, ay ay ay, el apagón, y luego luego ay ay, el agarrón El apagón, ay ay, el apagón, y luego luego ay ay, el agarrón Música ¿Tú cómo ves amor? ¿Tú quieres que venga la luz? Ay no, yo no quiero que venga la luz, yo quiero estar a oscuras Ay pero tú nada más, nada más viene un apagón, y tú estás que parece pulpo Ay no, yo no quiero que venga la luz Y que no venga la luz Música Y como dijo Daniel, como dijo, upa upa, y así hace el vuelo la mariposa Miquito pa' allá, y miquito pa' acá, loca Música El apagón, ay ay, el apagón, y luego luego ay ay, el agarrón El apagón, ay ay, el apagón, y luego luego ay ay, el agarrón El apagón, ay ay, el apagón, y luego luego ay ay ay